Significado, origen y características del nombre Paola. Hola, hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de otros significados de nombres, visiten nuestro sitio web significadosdenombres.online, donde encontrarán mucho más contenido. Comenten qué otro significado les gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. Paola es de origen latín y remonta hasta la época del Imperio Romano, que significa la que es pequeña o mujer pequeña, y es una variante del nombre Paola. Paola se caracteriza porque le cuesta confiar mucho y aún así es fiel y muy decidida. Llegará a ayudar a las personas sin dudarlo y le gusta destacar por sus logros y virtudes. Una persona que inspira tranquilidad y confianza a las personas de su entorno. A pesar de costarle tener confianza en las personas, se comporta de una manera agradable y carismática y estará dispuesta a no dejar de ser leal. En el amor se destaca por ser una mujer muy detallista y cariñosa y aprovechará las fechas especiales hace como cualquier día para demostrar lo que siente con toda la sinceridad de su corazón. En ocasiones suele sentir celos, pero no lo hace por desconfianza, sino lo hace porque tiene miedo de perder a su pareja. Es una mujer a la que puedes contarle todo con seguridad tus problemas, ya que ella te dará su apoyo y confianza incondicional. En el trabajo, Paola es una mujer hacendosa y le gusta tener todo en orden, sobre todo su casa y su habitación. Dedicada a su profesión, le será imposible derrumbarse por problemas laborales o por el estrés, pues es una mujer muy valiente y una mujer muy guerrera que luchará día a día por salir adelante. Es muy cariñosa con sus padres, en especial con los niños del hogar. Le fascina hacer los casieres de la casa. Algunos diminutivos y apodos para el nombre de Paola son Pao, Paulangas, Paulita, Paoli y Pau. Algunos famosos con el nombre de Paola son Paola Rey Arciniegas, que es una actriz y modelo colombiana y es conocida por interpretar a Jimena Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de Gabin Lanes. Paola González Bosé, más conocida como Paola Dominguín, que es una actriz diseñadora de moda y empresaria española. Paola Rojas Hinojosa, es una periodista mexicana y es titular del noticiero matutino al aire con Paolo Rojas, uno de los dos principales noticieros matutinos de la cadena de Televisa. Paola Jara, que es una cantante colombiana de música popular colombiana. Frase célebre de Paola Longaria, aquellos que no se arriesgan no sufrirán derrotas, sin embargo jamás conocerán la victoria. Bueno, eso fue todo por hoy, espero haber podido aclarar todas sus dudas. Conmigo va a ser hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.